Entrevistamos al señor Moyano, un gran escritor también, colaborador de los medios de comunicación y una persona muy querida, la verdad que se merecería también un montón de homenaje porque lo apreciamos mucho y bueno, hoy me alegro que seas también la persona que han elegido aquí nuestro querido Diego también para presentar el libro en Marbella, que ya era hora, que se fue granada, ha estado presentando el libro en varios lugares, pero Marbella tenía ese sitio para ir como en este sitio, el casino, que se hacen actos culturales. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias Elena. Pues mira, efectivamente fue en un programa de televisión donde Diego me dijo que no había presentado el libro en Marbella y digo, bueno, pues hay ámbitos de presentación excelentes como el casino. Y dije, ah, pues mira, a ver si me lo tramitas. Y hablé con Diego Bañasco, que es el encargado de cultura aquí en el casino, lo puse en contacto con Diego y llegaron al acuerdo de hacer la presentación hoy, que efectivamente el concejal de cultura de Eugén tiene que presentar su libro en Marbella, como no se va a hacer si Eugén y Marbella somos prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Has dado tiempo de leerlo? Sí, sí, sí. Yo soy de los que para presentar un libro los leo. Además soy un lector muy rápido y como este es un libro relativamente breve, en una tarde me lo leí, porque además se lee muy bien, está en un lenguaje muy asequible, un tema que está bien planteado y que resulta interesante y que efectivamente produce sorpresas. Los personajes tienen actitudes que sorprenden al lector, que eso es importante. Bueno, es verdad que yo que también lo he leído, os viene igual, ¿no? Que te esperas una cosa y el final es totalmente otra, con lo cual a mí me atrapó desde el primer momento. Y además, bueno, yo animo a que se lea el libro, hay asuntos determinados que trata el libro con total naturalidad y que ya la hora que alguien los trate, pues eso, con total naturalidad, sin ningún tipo de historias. Y además el mensaje último es que ante las adversidades lo que más hay que hacer es tener un pensamiento positivo y una actitud positiva, no hacer de todo una tragedia y un drama que no tenga solución. Y ese es un mensaje que yo saco de este libro y que me parece que está muy bien. Es verdad, es un libro que mete la familia, la intriga, un poco todo, ¿no? Y yo creo que el lector es lo que... Hay un poco de novela negra, sin duda. Hay algún toque erótico, digamos, sin que sea 50 sombras de Grey. Esta es mucho más serio que la otra novela que he mencionado. Y bueno, creo que es un ejercicio literario interesante y que Diego, que es un activista cultural de su pueblo, pues con esta novela contribuye también a que haya otra pieza en la literatura interesante para leer. Bueno, señor Moyano, estamos deseando de que empiece y que, bueno, vea todo lo que tenéis que transmitir. Usted es un gran lector también, a mí me consta, y también ha escrito su libro, ¿no? No recuerdo muy bien uno que se llamaba La costumbre de leer, de escribir, ¿no? La costumbre de escribir, sí. La costumbre de escribir. Tengo varios. Uno de ellos es ese. El último se llama Marbella, el sol sus rayos quitaba. Lo que pasa es que lo que yo escribo no es literatura, sino son libros divulgativos. No, más bien de corte histórico. De corte histórico, de la historia cotidiana, ¿no? De Marbella es lo que generalmente escribo, alguna biografía. Bueno, tengo también algunos cuentos, pero publicado en algunas revistas, pero digamos que es una parte mínima, lo que hago de ficción, ¿no? O de creación literaria. Me dice, Arimano, que siga escribiendo y que nosotros lo veamos y podamos leer sus escritos. Muchas gracias por atendernos. Nada, gracias a ti, Elena, que siempre estás en todo acto que se celebra. Allí está tu micrófono y tu cámara. Gracias. Saludamos al señor Antonio Becerra, que ha abierto las puertas hoy del casino para darle paso a la cultura, como hace en muchas ocasiones. Es un espacio muy bonito y que a nosotros nos encanta estar aquí. Y esto ya tiene una gran trayectoria, ¿no? Aquí es si esto hablara, no es si esto hablara, si es casino hablara. Bueno, fíjate, el casino se cumplió el año pasado, desgraciadamente por la pandemia. No pudimos celebrar como debíamos, pero se cumplió el centenario del casino. Fíjate si esto tiene historia, ¿no? Y bueno, actualmente, bueno, aprovecho para decir que lo que pretendemos, si el año que viene está la cosa que se pueda hacer, entonces celebraremos el centenario, si Dios quiere. Y bueno, actualmente, pues lo que pretendemos ya, una vez que está la cosa normalizada desde el punto de vista de pandemia, pues queremos reiniciar, pues esto, los actos culturales que son los que realmente nos interesan llevar al pueblo de Marbella desde el casino, sí, sí. Hoy se recibe el libro del consejero de Diego Santos Marquez. ¿La ha podido usted leer? No, 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 no he tenido oportunidad, no he tenido oportunidad, porque entre otras cosas, como te digo, ni siquiera estaba previsto que yo fuese el que estuviera aquí ahora, ¿no? Pero, bueno, pero lo leeré, naturalmente con interés, a ver de qué nos dice, qué nos cuenta Diego, sí. ¿Habéis hablado ya de los actos que tenéis culturales aquí en el casino, señor Antonio? No, 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 tenemos otro, creo que es la semana próxima, si más no recuerdo, tenemos también algo aquí, y desde luego lo que siempre digo yo cuando tengo oportunidad, que es que el casino está abierto para todo el pueblo de Marbella, que tenga alguna inquietud cultural y que quiera exponerla y que no tenga otro sitio donde hacerlo quizás, pues que venga aquí al casino, que nos lo proponga y desde luego, si está en nuestra mano, le ayudaremos a quien sea, claro que sí. Muchísimas gracias por sus palabras. Encantado. Y por su trabajo también. Bueno, por fin, podemos entrevistar a Diego Santos Márquez, autor de este gran libro, que a mí me tiene, bueno, me tiene impresionadísima y, bueno, yo creo que a todo el mundo, porque hasta un éxito en Granada, donde quiera que haya ido el libro, ha sido éxito. Así que, en primer lugar, enhorabuena, Diego, y me ha dado mucha alegría que sea en Marbella también. Sí, gracias a ti primero y a tus oyentes y televidentes. Sí, la verdad es que es la primera presentación oficial, legalmente, hemos hecho presentaciones por internet y físicamente estuvimos en la Feria de Granada, como bien has dicho, pero esta es la primera y se la dedico a toda esta gente, todas las personas que me han apoyado a lo largo de este libro, que nació finalizando el año 2020 y que ahora empieza a salir a tomar un poco el fresco de un lado para otro y Marbella ha sido su primer sitio. Bueno, la verdad es que elegí este lugar, es muy acertado, porque el Casino de Marbella lleva ya una gran... Esto son muchos años, incluso creo que iban a ser aniversarios ahora con la pandemia, así que es una cosa que va a quedar en el recuerdo también para el casino y para la historia del casino. Sí, la verdad es que es un lujo estar aquí, yo también le tengo mucha afinidad y mucho mérito a la sociedad recreativa, cultural que hay aquí funcionando en este sitio y para mí fue la llamada del casino después de estar en Granada, me llenó de satisfacción y que encima Paco Moyano quisiera venir a presentarme el libro, también siendo un personaje marbellí de la cultura. Bueno, y que ha leído bien el libro, que ya me ha hecho sus comentarios. Yo creo que va a pasar en breve y tiene que saludar también a los invitados, esos lectores que se dan cita hoy también aquí. Muchas gracias por atendernos y no la buena una vez más. Gracias a vosotros, un abrazo y hasta luego. Gracias a vosotros.